Buenas, entonces hoy vamos a hablar acerca de dónde está la puerta de Champ. Entonces ahí ven, está el supermercado en Main Street, en la escuela Clayton Huey. Esta es la entrada principal de la escuela Clayton Huey. Si sigue caminando por aquí, entonces usted va a ver que hay por allá una puerta. Esa no es, es la puerta que queda allá en esa esquina. Si ven mi dedo, esa es la puerta donde salen los niños por Champ o a veces donde tienen que recogerlos cuando la enfermera manda a pedir que los recojan. Usted va a la entrada principal y tiene que ir allá. Y esta es la entrada de la oficina de la administración donde se registran los niños y donde tenga que hacer cualquier papeleo de transportación o registración. Este es el edificio de administración. Entonces, edificio de administración, salida de Champ, por allá, o de enfermera, y entrada principal de la escuela alimentaria Clayton Huey, entonces viene a ser por aquí, ¿ok? Donde está el título. Y la guía es el supermercado, ¿ok? Bueno, espero que esto les ayude. Gracias. Gracias. Gracias.